La planta te enseña, los demonios te enseñan, cantar, te explican qué, cantan. Se conversa entre los espíritus, del otro, de uno, se conversa, así como usted, así. Se conversa entre los espíritus, el otro es bueno. Conciencia a pena. La planta te enseña, que se escucha. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!